Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 Hud Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¡Suscríbete al canal! Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Ay, amor, me duele tanto Es otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor De lunes a viernes tienes mi amor Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura bárbara De nada da tanto que es así Sigue llorando, perdón Ya, ya, ya me voy A llorar por ti